Bueno, ante todo buenos días, primera visita del año, me gustaría ver cómo está la actividad, cómo ha sido el comienzo y cómo están con el tema matriculación, todos los temas que hacen siempre al comienzo del año. Bueno, sí, hemos comenzado ya el ciclo lectivo, con todo el personal, hemos podido lograr dos sesiones del séptimo año, este año nuevamente, mantenemos las sesiones de octavo y noveno año en el Instituto de Enseñanza Media, también con dos sesiones cada una, continuamos recuperando la matrícula de desdoblamiento de cuarto año el año pasado, pasamos a tener dos quintos, y bueno, en las otras sesiones también hay algunas numerosas, pero no nos alcanzan todavía para poder hacer el desdoblamiento, y bueno, trabajando todos en lo que es este nuevo ciclo lectivo que apunta hacia una mejor educación, hacia una mejor calidad de la educación, mayor esfuerzo y mayor compromiso. Ese es el lema de la Dirección General de Escuela. En esto estamos trabajando, que venimos trabajando desde los anteriores, o sea que no es nada nuevo, que sabemos que tenemos que responsabilizar y responsabilizarnos todos ante la tarea educativa. Necesitamos seguir teniendo el compromiso de las familias, porque sin ellas, todos solas no lo podemos hacer. En la medida que trabajemos los tres pies de la educación, escuela, docentes y padres, vamos a poder lograr esa triada tan importante, que es el fortalecimiento educativo. Nos hemos comprometido este año en trabajar o seguir fortaleciendo el área de la lectura, trabajando en el proyecto La Escuela Alemás, y también en el proyecto La Escuela y las Normas. Son los proyectos emanados de la Dirección General de Escuela, que ya venían desde el año 2004, esto abarca la política 2004-2007. Otro de los objetivos de la política educativa es apuntar a la responsabilidad y compromiso con el trabajo. Este es un desafío que tenemos que implementar este año, y bueno, estamos buscando cómo trabajar este contenido, ese eje, la cultura del trabajo, que es lo que está un poquito perdida. Y bueno, es ahí donde tenemos que hacer un poquito más de énfasis, y bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos encauzar esto dentro de nuestros contenidos. Bueno, los demás servicios, los proyectos, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, el comedor sigue funcionando en la escuela, tenemos la copa de leche, y ya listo los proyectos, bueno, serían de lectura, y el compromiso para con el trabajo, todos en la escuela y aprendiendo, también nosotros los proyectos, y bueno, estamos comprometidas en esa línea de trabajo este año, que es la misma línea que marca ya la Región 23. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar durante el presente ciclo electivo. Bueno, en termos, ¿ha habido nuevas incorporaciones, nombramientos? ¿Cómo está la situación desde el punto de vista de la infraestructura de la escuela? Sí, dentro de la planta tenemos docentes titulares, algunos que han venido por movimiento anual, como la señora Soña Pinto, y una docente titular interina, en el turno de la tarde, la señora Adriana Uranga. Bueno, después tenemos estos docentes suplentes, en lugar de gente que se ha jubilado, pues tenemos la jubilación de la señora María del Carmen Ester, de Fernández, que el 28 de febrero tuvo el beneficio de la jubilación. Y, bueno, toda la planta está cubierta. Bueno, perfecto, gracias. No sé si tienes algo más que informar, con mucho gusto. Seguir diciéndole a las familias que las puertas de la institución están abiertas, que cualquier consulta lo pueden hacer, tanto a la gente que está anotado en el noveno año, que ya han empezado a venir a la escuela a preguntar sobre el sistema, nos consultan mucho. seguimos trabajando en el instituto, con el rector del instituto, y trabajamos muy bien. Que pregunten, que se acerquen, somos abiertos y que no se queden con dudas. Perfecto, gracias. Adiós.